El Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la GAM, SIDGAM, un proyecto liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuenta con el apoyo de la Universidad de Costa Rica. Este sistema podría beneficiar a más de un millón de usuarios, pero es necesario hacer un monitoreo de distintos indicadores del sistema de transporte para la toma de decisiones del MOP y las municipalidades. Ese es precisamente el trabajo que están realizando los y las estudiantes de la UCR a través del TCU 756, Movilidad Urbana Eficiente y Segura, de la Escuela de Ingeniería Civil. En los últimos años en Costa Rica la inversión se destina principalmente a carreteras y espacio para el vehículo privado. Es poco la infraestructura y los recursos que se proveen para ciclistas, para peatones, para transporte público. Entonces en este TCU lo que se busca es mejorar las condiciones para la circulación de peatones, de usuarios de transporte público y con esto favorecer este modo de transporte. Principalmente porque si seguimos atrayendo a que más personas utilicen los vehículos privados, cada vez vamos a tener más problemas, más congestión, más accidentes de tránsito. Entonces necesitamos promover modos de transporte que sean más equitativos. Los y las estudiantes trabajan en tres de las metas establecidas en el SITCAM, generando y analizando datos sobre la experiencia de los usuarios, la infraestructura actual y posibles fuentes de financiamiento de la movilidad. En este TCU he trabajado más o menos en un poco de todo. He aprendido desde manejar redes sociales hasta crear brochures para divulgar información con respecto al transporte público. También he aprendido diferentes metodologías para evaluar la condición de las aceras, que esto es importante también para el transporte público. He aprendido que la solución a la congestión vial en una ciudad como San José, por ejemplo, no es simplemente construir más infraestructura, sino lo que necesitamos es un sistema de transporte público que sea eficiente, que sea seguro y que responda a la necesidad de las personas. Y también que sea accesible no solo a nosotros como jóvenes, sino también a todas las personas, sin importar su edad, sin importar si tienen algún problema de discapacidad. Cualquier cosa de estas, el transporte público debería responder a lo que la población necesita. El SIDGAM integraría las diferentes modalidades de transporte público, desde la escala regional, la escala metropolitana, la movilidad de ciclistas e incluso la de peatones. ¡Suscríbete al canal!